Estoy seguro que quieres cambiar el centro de control de tu teléfono de Xiaomi, así que este es el video que estabas esperando Te voy a dejar un pack de al menos 5 o 6 colores diferentes para que lo puedas modificar a tu gusto Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video y ahora vamos a cambiar el centro de control de nuestros dispositivos de Xiaomi Como lo dije al inicio, porque esto ya se ve bastante aburrido Así que vamos a ir con el primero, para eso vamos a ingresar a la tienda de temas Recuerden que yo suelo hacer el pellizco en la pantalla, icono inferior izquierdo y luego vamos a la opción de temas Listo, ya estamos en la aplicación de temas bastante rápido y lo que vamos a hacer es vamos a descargar un pack de un diseñador Y vamos a ir a la opción de MTX, aquí vamos a escribir MTX, como ustedes lo pueden ver allí MTX Y le vamos a dar tap en buscar, vamos a ver que es lo que nos sale dentro de la opción de temas Y lo que vamos a utilizar es primero el que dice 02, así que vamos a buscar el 02 Y lo vamos a descargar rápidamente, una vez descargado vamos a ir hacia atrás No lo vamos a aplicar desde aquí para no dañar todo nuestro tema Y vamos a ir a la opción donde está la personita aquí en la parte inferior derecha Y luego vamos a ir a la opción de personalizar tema Una vez que estamos aquí, vamos a esperar que cargue este tema que acabamos de descargar Solamente esperamos que cargue Y vamos a ir aquí a la personita en la parte inferior Y luego vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema Una vez que estamos aquí, vamos a ir a la opción donde dice barra de estado Por esta parte barra de estado Y vamos a escoger el que acabamos de descargar El que dice MTX, la opción 02 Así que vamos a darle tap allí Y luego le daremos tap en aplicar Una vez aplicado, vamos a deslizar para ver de qué manera lo ha cambiado Y como ustedes pueden ver, lo ha cambiado a una tonalidad oscura Que se ve bastante decente, ahí ustedes lo pueden ver No es un negro absoluto, sino que es un tono un poco azul marino Es como lo estoy notando yo Y esta sirve sobre todo para las noches chicos Y es que la opción de modo oscuro no es tan perfecto No es tan bueno como este diseño Y de verdad que en las noches sus vistas le van a ayudar y agradecer muchísimo Entonces, esta es la primera opción Vamos con la segunda, pellizco, icono y opción de temas Vamos a escribir nuevamente MTX Y le damos tap en buscar El siguiente que vamos a ver es el número 3 La opción 1 no les recomiendo Vamos a la opción 3 chicos Descargar Una vez descargado, recuerden hacia atrás Hacia atrás, icono de la personita Personalizar Y finalmente barra de estado Y vamos a escoger esta vez la opción 03 Le damos tap en aplicar Una vez aplicado, vamos a deslizar Y esta vez tenemos nuevamente la opción oscura en la parte de atrás Pero esta vez los iconos nos cambian O perdón, las opciones nos cambian a un color morado Creo que se ve bastante bonito, de verdad Quizás no se note tanto aquí por la grabación Pero creo que la opción es bastante buena Bastante buena Así seleccionándolo nos da unos colores Que combinan bastante bien Hay opciones que no combinan muy bien Sin embargo esta opción si combina Si combina y va bastante bien en nuestro teléfono de Xiaomi Y sobre todo, insisto En las noches esto va a agradecer bastante a nuestra vista Va bastante bonito chicos Tienen que probar esta opción Y esta es la opción número 2 Para cambiar de color Ahora vamos a la opción número 3 Pellizco en la pantalla Icono inferior izquierdo Icono inferior izquierdo Y vamos a buscar el tema nuevamente MTX Y le damos tap en buscar Ya hemos escogido la opción 2, 3 Esta vez vamos a la opción 4 Y le vamos a dar tap en descargar Descargado e importado Vamos hacia atrás, hacia atrás Personita Personalizar tema Y finalmente barra de estado La MTX La opción 4 Le damos tap en aplicar Y listo Una vez aplicado Solamente vamos a deslizar Y vamos a ver Esta vez nos cambia a colores negros absolutos Ahí ustedes lo pueden ver Esta opción también me gusta Se ve bastante decente Con un tema oscuro Esta opción te va a ir bastante bonito Y cuando tú haces una selección Te aparece en una tonalidad Un tanto marrón oscuro Achocolatado Quizás aquí no se pueda ver mucho Porque la diferencia es muy poca Pero a la vista Si se puede notar Cuando tú haces la selección Y cuando no Entonces aquí está Este tema si es bastante oscuro Ahora si vamos al siguiente tema Este tema también te va a gustar muchísimo Vamos a las opciones que ya hemos aprendido Vamos a buscar por última vez MTX y le damos en buscar Y esta vez vamos a escoger esta primera opción Que dice MTX Design GR Esta GR es de la opción Green Green Design Y siento que es bastante bonita también Para el centro de control Así que le vamos a dar tap en descargar rápidamente Descargado Ahora importado Salimos Salimos Vamos a la personita Personalizar tema Y finalmente Barra de estado Y recuerden Vamos a escoger esta última opción Que dice MTX Green Design Le damos tap aquí Y le damos en aplicar Y listo Una vez aplicado Vamos a ver Cómo ha modificado Nuestro centro de control Y esta vez Si se ve una tonalidad más clara Se puede ver esta vez Con Blur Como ustedes lo pueden notar allí Voy a salir de la aplicación De temas Deslizo Se ve la parte del fondo Con Blur Y algo muy interesante Que me ha modificado Con color verde Que se ve bastante bonito Me da ganas de seleccionar Todas las funciones Posibles Que puedo dar Por aquí Miren Está bastante bonito Todo esto Ustedes pueden seleccionar La que mejor les guste Está funcionando perfectamente Y hace que todo se pueda ver De manera hermosa Creo que tu teléfono Te lo va a agradecer Si tú seleccionas Esta opción Recuerda MTX Design Green Y se va a ver Bastante Bastante bonito Ahora sí Vamos a agregar Uno más Esto es para todos Los que se han quedado Viendo todo este video Y que no han visto Solo las opciones De MTX Vamos a ir aquí A la opción de temas Vamos De la manera Como ya hemos aprendido Y esta vez vamos a escribir Real-PAP V13 Eso es lo que vamos a buscar Y le vamos a dar Tap aquí En el icono de buscar Y nos va a salir aquí Esta opción Real-PAP V13 Como ustedes lo pueden ver Real-PAP V13 Le damos tap allí Y recuerden Lo que vamos a hacer Lo que ya hemos venido aprendiendo Descargar Muy bien Descargado Importado Ahora sí Vamos hacia atrás Personita Personalizar tema Barra de estado Y vamos a escoger Esta opción Que dice Real-PAP V13 Le vamos a dar Tap en aplicar Y una vez aplicado Vamos a ver De qué manera Nos ha modificado Nuestro centro de control Y es un centro de control Bastante parecido Al IOS Como ustedes lo pueden ver Aquí Es bastante parecido Al IOS Para todas aquellas personas Que les gusta Un tanto modificar Su teléfono Al estilo IOS Siento que este de aquí Les va a gustar Bastante Está bastante bonito También chicos Así que ustedes Déjenme aquí en los comentarios Cuál les ha gustado más Y también déjenme en los comentarios Si tienen alguna sugerencia Que los estaré leyendo Y lo pondré En el próximo video Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete con el botoncito De aquí abajo Recuerda que suscribirte No te cuesta nada Pero me ayuda mucho Nos vemos la próxima Recuerda Soy Fersabala Chao Chao